A ver, esta es la semana número 7 del curso de aritmética, semana número 7, en esta oportunidad vamos a trabajar la diferencia simétrica de conjuntos, ¿ya? Diferencia simétrica de conjuntos y vamos a ver a qué se refiere la diferencia simétrica. A ver, primera diapositiva, ¿qué es la diferencia simétrica de conjuntos? En primer lugar, la diferencia simétrica se representa con un triangulito entre dos conjuntos, es un triangulito. Ese es el símbolo con el que nosotros vamos a identificar la diferencia simétrica. Dice, sean dos conjuntos A y B, sean dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica de estos conjuntos es un nuevo conjunto formado por los elementos no comunes entre ambos. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Miren, simbólicamente esto se refiere a que la diferencia simétrica A triangulito B está formado por los elementos X, tal que X pertenece a la unión, pero X no pertenece a la intersección. ¿Cómo sería gráficamente? Mira, gráficamente sería de esta manera. La diferencia simétrica es todo menos la intersección. O sea, a todo lo que está aquí, mire, a todo lo que está aquí, a todo lo que está aquí, todo lo que está en este ladito de aquí, y todo lo que está en este de aquí, se considera. Pero no vamos a considerar lo que está en esta partecita de acá. Esto de aquí no se considera. ¿Correcto? Eso no se considera. Ojo, acuérdate. Eso no se considera. Esto de aquí se cumple cuando los conjuntos son interceptados. Ahora, vamos, ¿qué ocurre cuando los conjuntos son disjuntos? O sea, son separados. Recuerda que la diferencia simétrica es la unión. O sea, que es todo. Menos la intersección. Pero ¿te has dado cuenta que aquí no hay intersección? Aquí la intersección no existe. ¿No? La intersección aquí es vacío. Mira, la intersección es vacío. Es porque la intersección en este lado no existe. Aquí no existe intersección. Entonces, la diferencia simétrica será todos los elementos que están en A y también todos los elementos que están en B. ¿Correcto? O sea, la unión en este caso, ¿no? En este caso. Y en el tercer tipo de conjunto, mira, en los conjuntos incluidos, o en este caso B que está dentro de A, B incluido en A, la diferencia simétrica será todo A menos B. Recuerda que menos B porque B viene a ser la intersección en este caso, ¿no? En este caso la intersección. Porque el conjunto B está dentro de A. Entonces, aquí la diferencia simétrica simplemente va a ser los elementos que están fuera de A. ¿Correcto? No es muy difícil entenderlo. Pero, a ver, vamos a ver cómo nos va con los ejemplitos, mira. En el primer ejemplo, mira, nos dice, ojo, y esto es recontraimportante, dados los siguientes conjuntos. El conjunto M, que tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto N, que es el 6, 8 y 10. Estos son los elementos de M y estos son los elementos de N. A ver, Fernando, una pregunta para ti. Fernando, ¿qué elementos existen y que son comunes entre M y N? Fíjate bien, ¿qué elementos comunes hay entre M y N? ¿Está Fernando? A ver, preguntamos a Natsumi. ¿El 6? Ay, 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 ya está. El 6. A ver, ¿solamente el 6, Fernando? A ver, observa. Sí, 8. Ah, muy bien. Entonces, como están compartiendo solamente dos elementos, el gráfico sería así, ¿correcto? Y aquí, nosotros vamos a colocar primero los elementos que están en la intersección. ¿No? Los elementos que están en la intersección, ¿quién es? El 6 y el 8. ¿Correcto? Ahora, fíjate bien. Fíjate bien y vamos a decir esto. Mira, 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 mira. Si yo, a este conjunto, le quité el 6 y el 8, y aquí también le quité el 6 y el 8, ¿correcto? He quitado 6 y 8, 6 y 8. ¿Qué elementos me quedarán en M? A ver, Juan Miguel, ¿qué elementos me quedan en M? Dos, cuatro. Entonces, aquí, mira, sería así, ¿no? En este conjunto nos quedaría 2 y 4, y en el conjunto N solamente nos quedaría el 10, ¿correcto? Entonces, nosotros hemos dicho que la diferencia simétrica viene a ser todos los elementos que están ahí en la unión, pero ¿qué vamos a quitarle? Vamos a quitarle la intersección. Quiere decir que nosotros vamos a quitarle esto de aquí. Esto de aquí no lo queremos. No lo queremos. Solamente queremos lo que está a los costados. Entonces, ¿qué vendría a ser en este caso? ¿Qué vendría a ser en este caso la diferencia simétrica? El 2, el 4 y el 10. Los elementos que están a los costados, menos la intersección. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? No. ¿Tenés alguna duda? De repente por ahí. ¿Ninguna? ¿Josué, alguna duda? ¿En el primer ejemplo? No, pero no fue. ¿Ya está, Natsumi, ninguna duda? Ninguna. ¿Verdad? Listo. Vamos a pasar a la segunda, vamos a pasar a la segunda, al segundo ejemplo. Mire. Vamos un ratito, vamos a cubrir esto. Ya está. Vamos al segundo ejemplo, mire. En el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo, yo tengo que, sí, N de A. A ver, tengo que preguntar aquí a alguien. Me contesta Lola María. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos a mover esta ventanita por acá. ¿Qué significa N de A? ¿Qué significa esto de aquí? Lo que está subrayado. ¿Qué significa N de A? A ver. ¿Número de A? Número de elementos de A. ¿Correcto? Ojo, el número de elementos de A, en este caso, es 40. ¿Ya? A ver. En este caso, Natsumi, ¿qué quiere decir N de B? A ver, Natsumi, ¿me ayudas? Que viene a ser N de B. ¿Qué significa N de B? A ver. ¿Qué quiere decir N de B, Natsumi? Número de B. El número de elementos de B es 25. Y esta es la más difícil. A ver, Josué, ¿me ayudas? Entonces, Josué, ¿qué quiere decir N de A intersección B? Número de elemento A intersección B. Así es. El número de elementos de la intersección. Aquí nos dice, calcula el número de elementos de la unión, más el número de elementos de la diferencia simétrica. A ver. En este caso, el gráfico vendría a ser de esta manera. Mira. Observa esto, ¿ah? El gráfico vendría a ser así. El universo es importante dibujarlo. A este caso también hay universo. Mira. El universo es importante dibujarlo. ¿Por qué? Porque dentro del universo vamos a tener al conjunto A y también al conjunto B. ¿Correcto? Los datos que están inicialmente son esta, mira. Número de elementos de A es 40 y número de elementos de B es 25. Ahora, otro dato que es súper importante es la intersección. Bueno, para nosotros la intersección es igual a 10. Quiere decir que el número de elementos que hay en este sector será 10. ¿Correcto? Ahora, aquí viene una pregunta súper interesante. Nos ayuda para esta pregunta Luana María. Luana María, en la parte que tú observas aquí en la izquierda de rosado, ¿qué número o cuántos elementos irían? ¿Cuál es la cantidad de elementos que irían aquí? A ver. ¿10? En este sector de aquí, miren, en el que he puesto la línea roja. ¿Dónde he puesto la línea roja? ¿9? ¡9! A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, vamos a prestar mucha atención. Mira. El número de elementos del conjunto A. Acuérdate que el conjunto A viene a ser todo esto. ¿Correcto? Esto viene a ser el conjunto A. Y el conjunto A me dice que tiene 40 elementos. ¿Correcto? Pero te has dado cuenta que en todo lo que está, lo que he marcado de rojo, debería haber 40 elementos. Pero ya tengo 10 por este lado. Entonces, ¿qué número iría en este sector de aquí? A ver. 30. 30. Correcto. Muy bien. ¿Sabes por qué? Aquí debería ir 30. ¿Debido a qué? A que si en todo hay 40, ¿no? Si en todo yo tengo 40, porque en todo tengo 40, pero hay 10 aquí al costado, eso sería 40 menos 10. O sea, 40 menos lo que está en el medio. ¿Y cuánto es 40 menos 10? Eso sería un 30, ¿no? ¿Cuánto? Un 30. O sea, que en este ladito, en este ladito yo tendría 30, ¿no? En este ladito yo tendría 30. Porque, mira, 40 menos 10, 40 menos 10 es igual a 30. En el otro caso también, mira. 25 menos 10. ¿Cuánto tendría que haber? 15. Excelente. Porque, mira, si en todo esto debe haber 25, ¿a qué habría? 25 menos 10. 25 menos lo que está en el medio. Y esto sería un 15. ¿Correcto? Ahora, vamos a analizar lo que nos piden a nosotros. Nos piden el número de elementos de A unido con B. ¿Cuál es la unión de A con B? A ver. Tú recuerda que la unión viene a ser todo lo que está en A y unido con todo lo que está en B. Pero te has dado cuenta que esto se está repitiendo, o sea, que solamente vamos a contarlo una vez. Por eso nosotros decimos que cuando dibujamos nosotros o cuando analizamos la unión, lo único que se hace es sumar los tres sectores que se pueden visualizar. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. O sea, el número de elementos de la unión será 30 más 10 más 15. Ese sería la unión. Y 30 más 10 es 40. Y 40 más 15, 55. ¿Correcto? Ahora, más el número de elementos de la diferencia simétrica. A ver, Josué, para la diferencia simétrica, ¿qué números tendría que sumar? A ver, Josué, ¿qué números debería sumar para la diferencia simétrica? A ver, Natsumi, que me levantó la manita. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? 30 más 15. Excelente, muy bien, Natsumi. Debido a que, acuérdate que la diferencia simétrica viene a ser, viene a ser esto de aquí y esto de aquí. O sea, lo que está a los costados. En este caso, 30 más 15, que es 45. Ahora, yo tengo aquí, yo tengo aquí, yo tengo aquí, mira, yo tengo aquí, ¿qué? Si ya sé cuánto vale la unión y ya sé cuánto vale la diferencia simétrica, me piden sumar estos números. Y el resultado sería 100. Porque 55 más 45 me da 100. ¿No? Re contra fácil, súper fácil. Ahora sí, mira, la teoría ha sido bien sencilla. Vamos a ver cómo están los ejemplitos o los ejercicios que están en el libro. Pasamos al libro, miren. Pausa por aquí y nos vamos al libro. Ya está. Todos estamos en la página. Todos observan la página del libro. ¿Están observando la página 28 del libro? ¿Sí? Listo, muy bien. Todos estamos en la página 28 del libro. A ver, chicos, miren. En la página 28 del libro tenemos sobre la teoría de la diferencia simétrica, miren. ¿No? En este ejemplito, una explicación bien rápida. Dice, la heladería bajo cero prepara sus helados de fresa y luma. Esta tarde, Keila registró las 100 primeras ventas para conocer las preferencias del público. Los números representan la cantidad de helados vendidos. Bueno, dice que se vendieron de F, fresa. Fresa sería 45 más 23, que es 68. ¿No? Y los que preferían luma sería 23 más 32, que es 55. ¿No? La interpretación dice, ¿cuántas personas compraron helados de un solo sabor? Uno solo. O sea, un solo sabor quiere decir los que están aquí y aquí. Esa es la interpretación gráfica. Porque las personas que comen, o que comen, perdón, los dos heladitos, esas personas se encuentran aquí. ¿No? Esas personas se encuentran ahí. Ahí, en esa nubecita. Ahí se encuentran. ¿No? Entonces, para nosotros, las personas que comen solo una cosa, se encuentran a los extremos. ¿Correcto? Eso de ahí es importante también. Es importante también identificar. Porque cuando nosotros empecemos a resolver los ejercicios, o los problemas con conjuntos, tenemos que analizarlo de esa manera. Y bueno, esto es lo que nosotros ya hemos visto en las diapositivas. Aquí tenemos algunos ejemplitos que puedes visualizar en el libro. Te puedes visualizar en el libro. Y también, de repente, algunos ejercicios sobre sectores. Vamos por la página 28, 29. Vamos por la 29 a desarrollar los problemas propuestos. Dice, practica lo aprendido. A ver, vamos a desarrollar esta. Dice, en la número 1, dados los conjuntos, tenemos aquí el conjunto A. Tenemos aquí el conjunto A. Está formado con el 2, 4, 6 y 8. El conjunto B doble está formado por los X al X más 1. Ojo, esto es algo interesante. Es un X más 1. ¿Correcto? Tal que X pertenece a los números naturales. Y X es mayor que 3 y menor que 7. Ojo, esto de aquí se tiene que resolver en primer lugar. ¿No? Se tiene que resolver. Ahorita vamos a resolverlo. Y el conjunto D está formado por los 2X. Está formado por los 2X. Ojo, formado por los 2X o por el doble de X. Tal que X es un número natural. Y X es mayor que 0 y menor que 6. Hay que graficar A diferencia simétrica B doble entre estos dos. Y al final, o portamos, la siguiente sería A unión B doble con la diferencia simétrica con D. Y bueno, para eso lo primero que debemos de hacer es, a este conjunto B doble hay que determinarlo por extensión. Acuérdate, eso es importante, determinar por extensión este conjunto. ¿Cómo determina por extensión este conjunto? Ojo, tú recuerda que B doble está formado por los X más 1. Pero, ¿de dónde salen las X? Las X salen de aquí. De aquí. ¿No? Aquí. Entonces, en este caso, en primer lugar yo voy a decir, ¿X qué número puede ser? A ver, me ayuda Fernando. ¿X qué número puede ser? 4, 6. A ver, a ver, 4. 4, 5, 6. 4, 5 y 6. Muy bien, Fernandito. X puede ser 4, 5 y 6. ¿Correcto? Muy bien. Eso es algo súper interesante. Aquí, mira. Mira, si X es 4, 5 y 6, acuérdate que B doble está formado por los X más 1. ¿Correcto? B doble está formado por los X más 1. ¿Quiere decir que a todos estos valores les voy a tener que sumar? Uno. Uno, muy bien. Entonces, los elementos de B doble, vamos a escribirlo aquí al costadito, mira. Los elementos de B doble, vamos a hacerlo con azulito. Los elementos de B doble, de azul, los elementos de B doble, serán... A ver, me ayuda Juan Miguel. ¿Quién será el primer elemento para B doble? 5. Excelente. El 5. ¿Quién más? El 6 y también el 7. El 4. A ver, ¿por qué hemos dicho que es el 5, el 6 y el 7? Porque te has dado cuenta que aquí al X le voy a sumar 1, o sea que si este es 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 6 más 1, 7. ¿Correcto? Ahí ya tengo los tres elementos del conjunto B doble. Ahora, en este caso, mira. En el conjunto D, vamos a hallar también el conjunto D. Una pregunta para el conjunto de... A ver, Natsumi, ¿me ayudas? Natsumi. Aquí nos dice que D está formado por los dos X, o el doble de X. Y X, o tal que X pertenece a los números naturales, y X es mayor que 0 y menor que 6. Si X es mayor que 0, Natsumi, X, ¿qué número puede ser? ¿Qué número puede ser? ¿Me ayudas? 1, profesor. 1, ¿quién más? 2. 2. 3. 3. 4. 4. Y 5. Y 5. Ojo que no puede ser el 6, porque dice que es menor que 6. No dice menor igual. Ahora sí. Hallemos el conjunto D. A ver, con rojito vamos a escribir el conjunto D. El conjunto D, el conjunto D, me dice, el conjunto D, sería igual a qué elementos? A ver, me ayuda. Me ayuda, Josué. ¿Josué? Josué, los elementos del conjunto D. El 2. El 2. El 4. El 4. El 6. El 6. El 8. El 8. Y el 10. El 10, correcto, ¿no? Josué nos dice que estos son los elementos, ya que D está formado por el doble de X. Si X vale 1, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y 2 por 5, 10. Ya está. Ahora sí puedo utilizar estos datos para hallar mi gráfico. Mira, vamos a hacerlo con este grafiquito, ya. Vamos a hacerlo con circulitos, con óvalos, porque no alcanza mucho el espacio, con ovalitos. Y vamos a definir cómo son estos conjuntos. A ver, ya está. Mira, ya tengo aquí mi conjunto. Voy a decir que este es el conjunto A. Y este de aquí es el conjunto B doble. ¿Está? El conjunto A y el conjunto B doble. Profe, ¿por qué lo ha dibujado así? A ver, A y B doble comparten números. A y B doble comparten números. Mira, el conjunto A. Sí. ¿En qué número comparten? ¿En qué número son? 5, 6. El 5 y el 6. A ver, mira, fíjate bien. A viene a ser este. Y B doble viene a ser este. Solamente el número. Solamente el elemento 6. Mira, fíjate bien, ¿ah? Aquí está el elemento 6. Y aquí también está el elemento 6. ¿Correcto? Solamente están compartiendo el 6. Si comparten el 6, eso lo voy a dibujar en el centro. Porque es la intersección. A ver, ¿qué elementos se quedan solitos en A? A ver, me ayuda Genel. ¿Qué elementos se quedan en A? Genel me escucha. A ver, Luana María, me ayuda. ¿Qué elementos se quedan en A? El 2. El 2. ¿Quién más? El 4. El 2. El 4. Y el 8. Y el 8. Muy bien. Ya, seguimos con Luana María. ¿Qué elementos se quedan en W? 5 y 7. 5 y 7. ¿Correcto? Ya está. Mira, fíjate, eso de aquí viene a ser nuestra gráfica. ¿Correcto? Ahora, a mí me están pidiendo, recuerda, la diferencia simétrica. A diferencia simétrica de W. Entonces, ¿qué elementos formarán o conforman la diferencia simétrica? A ver, acuérdate que la diferencia simétrica viene a ser todo lo que está aquí menos lo que está en la intersección. Entonces, si me ayuda Juan Miguel, ¿qué número iría en la diferencia simétrica? 2, 4, 5, 7, 8. 2, 4, 5, 7 y 8. Correcto. Porque es todo, 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 menos lo que está aquí. Esto que está aquí, esto que está aquí no lo voy a considerar. Esto no. Solamente considero lo que está a los extremos. El 2, 4, 5, 7 y 8. Para que esté en orden, ¿verdad? Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, mira. La siguiente pregunta dice, A unido con W. A ver, tú recuerda que la unión, la unión A unido con W, A unión W, es un conjunto formado por todos los elementos de A y todos los elementos de W. Quiere decir que este de aquí será un nuevo conjunto. ¿Quiénes conforman a ese conjunto? A ver, me ayuda Fernando. Fernando, ¿cómo sería A unido con W? A ver, A unido con W. A unido con W. Todos los elementos de A. Dos, cuatro, seis, ocho. A ver, ya está. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. El dos, el cuatro, el seis, el ocho. A ver, a ver, a ver. El dos, cuatro, seis, ocho. ¿Qué más? Cinco, seis, siete. Ya. El cinco. Vamos a ubicar el cinco aquí, después el cuatro. El cinco también. Muy bien, el cinco también. El seis ya no lo vuelvo a escribir, porque ya está aquí. Solo me faltaría el siete, ¿verdad? El siete. Entonces el ocho. Ahí es. Y aquí está el ocho, ¿correcto? Esta vendría a ser la unión. Ahora, aquí nos están pidiendo este triangulito. Este triangulito, este triangulito, este triangulito de aquí es la diferencia simétrica, ¿no? Diferencia simétrica. Ya está. La diferencia simétrica, la diferencia simétrica, mira. Aquí está la diferencia. ¿D? D, D. ¿Quién es el conjunto D? ¿El conjunto D qué elementos tiene? Aquí está, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Excelente. Vamos a copiarlo por aquí. Mira, el conjunto D. Ya lo tenemos por aquí. Ya está. Mira. Si tú gustas, esto tú lo puedes graficar. Y si tú lo graficas, vas a obtener, en este caso, de esta forma, dos circulitos, ¿no? Ahora, yo te enseño una forma también práctica para calcular la diferencia simétrica, mira. Cuando tú tengas conjuntos de esta manera, y tú lo quieras hallar de forma más rápida, en la diferencia simétrica, lo que yo tengo que eliminar es la intersección. Así es que voy a tachar los elementos que se parecen. Si aquí hay un seis, aquí también voy a tachar un seis. Aquí hay un ocho. Al otro lado también tachó un ocho. ¿Qué más tacho? A ver, ¿qué más tacho? Aquí, ¿qué elemento hay? Y aquí también. Cuatro. El cuatro, muy bien. Tacho el cuatro. Tacho el cuatro. Y el dos. El dos y el dos. Muy bien, ya está. Acabo de tachar todos los elementos parecidos. ¿Y qué elementos me han quedado? Cinco, siete y diez. Nada más. Entonces, esa será la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, recuerda, que es todo menos los elementos repetidos. O sea, menos la intersección. Y aquí... Calcula el cardinal de E. ¿No? He tachado la intersección. Y rapidito salió, mira. Cinco, siete. Calcula el cardinal de E. Ah, mira. Mira, ese es el ejercicio, o la parte B del ejercicio uno. Vamos por la parte... Por la parte, por la parte, mira, mira. Por la parte, o por el ejercicio número dos. Facilito el uno, ¿ah? Dice, calcula el cardinal. ¿Qué significaba cardinal? ¿Qué significaba cardinal de un conjunto? A ver, ¿qué significaba cardinal? ¿Unión? Unión, no. No, cardinal de un conjunto era el número de elementos de la diferencia simétrica, en este caso, ¿no? Número de elementos de un conjunto. En este caso, me están pidiendo a mí esto de aquí. El número de elementos... El número de elementos... El número de elementos... El número de elementos... De... El número de elementos de la diferencia simétrica. De esto. ¿Correcto? El número de elementos. O sea, ¿cuántos elementos hay aquí? ¿Correcto? ¿Cuántos? Mira, y acá está. ¿Cuántos elementos hay aquí? Eso es lo que debemos primero interpretar. Eso es lo que nos piden. Así es que, como nos piden eso, va a ser más fácil todavía. Mira. Número 1. El conjunto E. El conjunto E dice que está formado por los 3X. O sea, el triple de X. Esto de aquí. El triple de X. El triple de X. Tal que X es un número natural. X pertenece a los naturales. Y X es mayor que 1 y menor igual que 5. Así es que, aquí me tiene que ayudar. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? A ver. ¿Quién está por aquí? Me ayuda... ¡Josué! ¿Quiénes son los valores para X? Vamos a colocar aquí. Los valores para X. Para X. ¿Quiénes son los valores para X? A ver. ¿X qué número puede ser? El 2. El 2. El 3. El 3. El 4 y el 5. El 4. Y también va a ser el 5. Correcto. Entonces, vamos a determinar aquí. Aquí abajito nada más. Por extensión. Aquí abajito el conjunto E. El conjunto E por extensión. Seguimos con Josué. Seguimos con Josué. Dice. ¿Cuál sería el primer elemento de E? El 6. El 6. Muy bien. Porque es, acuérdate, un 3 por X. O sea, 3 por 2, 6. ¿Quién más? El 9. 9. El 10. 12. 12. Muy bien. Y el 15. Correcto. Entonces, ya tenemos al conjunto E. Muy bien. Ahora sí. Acá en el ejercicio nos está diciendo gráfica. Así es que vamos a tener que dibujar nuestros círculos. ¿No? Vamos a tener que dibujar nuestros círculos. Ahí está. Tenemos un conjunto. Y aquí tenemos otro conjunto. A ver. Vamos a... Ahí está. Tenemos dos conjuntos. Dos conjuntos. A este vamos a cambiarle de color para verlo mucho mejor. ¿Ya está? Y tenemos por aquí, por aquí, al conjunto E. Y por aquí tenemos al conjunto F. Profesor, ¿por qué lo dibujó de esa manera? ¿Hay elementos comunes aquí? A ver. Entre el conjunto E y el conjunto F, ¿hay elementos comunes? No. A ver. Vamos a ver, ¿ah? Sí, sí, el 12. Sí, el 12. El 12. El 12. ¿Quién más? El 12 y... El 9. Excelente. Entonces, sí hay elementos comunes. Vamos a decir aquí, entonces, que los elementos comunes son el 12, por eso lo coloco aquí, y el 9. Tú recuerda que si hay elementos comunes, tengo que utilizar este gráfico, ¿no? Este gráfico lo utilizo. El 12 y el 9. Ahí está. Si ya utilicé para el conjunto E, el 12 y el 9, ¿qué elementos me quedan en E? A ver, Natsumi, ¿qué elementos me quedan en E? Si ya utilicé el 9 y ya utilicé el 12. Ya, mira, ya te ayudé. A ver, Natsumi. ¿Qué elementos me quedan en E, Natsumi, ¿qué elementos me quedarían ahí? 6 y 15. ¿Quién se quedan en E, Natsumi, ¿qué elementos me quedan en E, Natsumi, 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 Natsumi. Y también el 11. Y también el 11. Muy bien. El 8, el 10 y el 11. Ahora, tú recuerda lo siguiente, ¿no? Me están pidiendo la diferencia simétrica. La diferencia simétrica está conformada, nuevamente lo voy a repetir, está formada por los elementos que están en la unión, pero no en la intersección. O sea, todos los elementos de aquí menos este de aquí, menos estos dos de aquí, ¿no? Entonces, ¿me ayuda? A ver, ¿me ayuda por aquí? Luana María, ¿qué números irían en la diferencia simétrica? El 6, el 8, el 10, 11 y 15. 11 y 15, correcto. Muy bien. Ya está. A ver, acá ahí pegadito le hemos hecho punto y comita. Ya está. 6, 8, 10, 11 y 15. Pero la pregunta no es esa. La pregunta dice, el número de elementos de la diferencia simétrica. O sea, ¿cuántos elementos hay aquí? A ver, seguimos con Luana María. ¿Cuántos elementos observas aquí? ¿Dónde? ¿Cuántos elementos observas aquí, en E, diferencia simétrica F? 5. Ahí está. Y esa es la solución. En este caso, la diferencia sería 5, ¿no? El número de elementos de la diferencia simétrica sería 5. Nada más. Súper fácil. Ejercicio 2. Vamos por el número 3. En el número 3 también nos piden casi lo mismo, mira. Ahora, determinar, determinar. Primero vamos a hallar X, para ambos casos. X para ambos casos. Y luego el conjunto R y el conjunto S. A ver, para cada uno de ellos me va a ayudar. En primer lugar me ayuda Juan Miguel. Primero, para el conjunto R, ¿qué valores puede tomar X, Juan Miguel? 6, 7, 8 y 9. A ver, el 6, el 7, el 8 y también el 9, ¿correcto? El 6, 7, 8 y 9. A ver, seguimos. Juan Miguel, ¿me ayudas para S? Para S. A ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez, otra vez. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora me ayuda Fernando. Ojo, Fernandito. ¿Cuál sería o cuáles son los elementos del conjunto R? ¿Cuáles serían los elementos del conjunto R? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8 y 9. ¿Debido a qué? A que a X no le ha pasado nada, ¿sí o no? Fíjate, a X no lo hemos multiplicado, no lo hemos sumado, no lo hemos restado. Simplemente es el valor de X. Es por eso que R tiene estos valores. Pero eso no va a pasar en S. A ver, ¿me ayuda en S también, Fernando? Fernando, ¿cómo sería en S? A ver, Fernando, ¿cómo sería en S? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo, cómo, cómo? 1, 2, 3, 4. No, Fernando. Hay que observar mucho mejor. A ver, Fernando, yo sé que lo puedes hacer mucho mejor. Fíjate en S. Mira. En S. S está formado por los 2X más 1. 1, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al valor de X, a todos los valores de X, primero lo multiplicamos por 2 y después le sumamos 1. ¿Correcto? A ver, nuevamente, ahora sí. ¿Me puedes decir? ¿Cuánto sería 2 por 1 más 1? 3. Excelente. Es un 3. El primero es un 3. El siguiente sería 2 por 2 más 1. 5. Muy bien. El siguiente sería 2 por 3 más 1. 7. Muy bien, un 7. Y el otro sería 2 por 4 más 1. 9. 9. Muy bien, ya está. Ya tenemos al conjunto. Fácil. Ojo, muy bien, es fácil. Solamente era cuestión de observar mucho mejor. Acuérdate que S está formado por los 2X más 1. Esto es lo que yo debo conocer. ¿Ya? Graficamos. Mira, dice, calcula y grafica. Vamos a graficar primero el conjuntito de azul. El conjuntito de azul. Y esta gráfica tendríamos que utilizar. A ver, esta gráfica vamos a utilizarla. Esta gráfica tenemos que utilizarla debido a que, aquí hay elementos comunes, ¿no? Mira, hay elementos comunes. ¿Quiénes son los elementos comunes? Me ayuda Genel. Ahora sí, ¿puede participar? Genel, ¿me puede ayudar? Aquí tengo el conjunto R. Y aquí tengo el conjunto S. Muy bien, Genel, ¿me puede ayudar? Sí. Hola. ¿Qué elementos coloco aquí, en el centro? Siete. A ver. Siete. Siete. ¿Nadie más? Siete. A ver, el siete y el nueve. Muy bien, el siete y el nueve. Muy bien. Colocamos entonces aquí el siete, puntito siete, porque es un elemento, y también puntito nueve. ¿Correcto? Puntito siete, puntito nueve. Ya está. A ver, si ya utilizamos el siete y el nueve, porque son los elementos que están en la intersección, ¿qué elementos nos van a quedar en este ladito de acá? Mira. ¿Qué elementos nos quedan por aquí? Genel, ¿qué elementos nos quedaron en R? A ver, nos quedaron el elemento seis y ocho. Seis. Y ocho. Y el elemento ocho. A ver, estamos escuchando un brajito, pero sí se escucha. Seis y ocho. Ya, Genel, seguimos contigo. ¿Y en S quién se queda? ¿Qué elementos nos quedan por aquí? ¿El elemento S? Sí, el conjunto S. ¿Qué elementos tendría? El tres y el cinco. En este lado tendría el tres. Y el cinco. Ajá, y el cinco. Correcto, ¿no? En este ladito, el conjunto S, tendría el tres y el cinco. Porque esos son los elementos que no están en la intersección. ¿Correcto? A ver. Ahora sí, aquí nosotros vamos a escribir quiénes son los elementos de la diferencia simétrica. ¿Quiénes serán los elementos de la diferencia simétrica, Natsumi? ¿Me dictas qué elementos? ¿Qué elementos estarían en la diferencia simétrica? ¿Qué elementos? Escucho, Natsumi. Mira qué partecita estoy subrayando. ¿Esta? La diferencia simétrica sería esta. ¿Quién sería el primer elemento? A ver, Natsumi. No escucho. Excelente. El seis, ocho, tres, cinco. Y en orden sería el tres, el cinco, el seis y también el ocho. ¿Correcto? Y esta es la pregunta número tres. Está sencilla, sencilla. Vamos a la pregunta número cuatro. ¿Cuatro? La número cuatro, mira, dice. Pinta el resultado de cada operación. Pinta el resultado de cada operación. Ojo, para pintar, dice, R, diferencia simétrica T. Acuérdate que la diferencia simétrica viene a ser todo menos lo repetido. O sea, si yo tapara, si yo coloreara todo, no voy a pintar lo que está, no voy a pintar lo que está en intersección, ¿sí o no? Y en este caso la intersección es el cuadrito que yo acabo de dejar, mira. Es lo que está en el centro. Solamente tendría que pintar esto de acá. Ya está. En este ejercicio, R, diferencia simétrica T, sería todo menos lo que está aquí en intersección. ¿Correcto? A ver. Aquí hay una observación. Mira. Aquí hay una observación. Esta observación parte de la siguiente forma. En la diferencia simétrica, siempre nosotros la debemos diferenciar con paréntesis. ¿Correcto? Con paréntesis. A ver, explico ahora por qué. Te explico por qué. ¿No? Porque la diferencia simétrica, la diferencia simétrica, en este caso, nosotros la podemos trabajar así, en primer lugar. ¿No? Ahí. Para entenderla muchísimo mejor. Porque si yo digo, mira, D, diferencia simétrica de E, ¿cuál es la diferencia simétrica entre estos dos? Mira, fíjate acá. Entre D y E, la diferencia simétrica es lo que no es común. Lo que no es común, o sea, lo que está en los extremos. Mira. Esta vendría a ser la diferencia simétrica. ¿Correcto? Esta vendría a ser la diferencia simétrica. ¿Ya está? Esta vendría a ser la diferencia simétrica. Lo que no es común entre D y E. Pero, ojo, nos dice aquí, diferencia simétrica con F. O sea, que también lo que no es común con F. Entonces, empezamos a borrar, empezamos a borrar estos laditos de acá. Mira. Este de aquí. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Si nosotros describimos qué es eso, vamos a decir que solamente sería entonces esto. En este caso, solamente sería aquí. Aquí. Y para este ejercicio, mira, si también es lo que es diferente con F, también sería esto de aquí. Y también sería lo que está aquí. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué era la diferencia simétrica? Era todo menos la intersección. ¿Correcto? Y si es todo menos la intersección, tú recuerda que aquí hay intersección, aquí hay intersección, y aquí también hay intersección. Inclusive aquí hay intersección de los tres. Entonces, cuando son diferencias simétricas, solamente sería lo que no se repite en estos tres conjuntos. Y lo que no se repite en estos tres conjuntos son aquellos que solamente le pertenecen a cada conjunto. ¿Correcto? Solamente le pertenecen a cada conjunto. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Natsumi, ninguna. Fernando, ninguna. Juan Miguel. José. Entonces avanzamos. Muy bien, avanzamos. Todos dicen deditos. No, 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 no. No hay preguntas. Muy bien. A ver, aquí, ojo, aquí yo le he puesto los paréntesis como para tener esa observación, ¿no? Pero en sí es así. Ya está. C, A intersección B. La intersección entre A y B. Fernandito, ¿qué colorearía ahí? Mira, fíjate, 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 fíjate. Como dice la chila indivina, fíjate, fíjate, fíjate. Entre A intersección B, ¿qué es lo que tengo que colorear? ¿Azul? El azul, ¿será cierto? ¿Natsumi será el azul? ¿Cuál sería? Entre A intersección B, recuerda, mira, la intersección son los elementos comunes entre A y B. Entonces, ¿qué es lo común entre A y B? Todo B. Esto viene a ser lo común. ¿Correcto? Esto viene a ser lo común. Lo común entre A y B es todo B. ¿Correcto? Porque es el conjunto que está dentro. Porque todos los elementos de B están dentro del conjunto A. ¿Correcto? Ahora, diferencia simétrica con C. Se viene a ser todo lo que está aquí. Se viene a ser todo lo que está aquí. La pregunta es, ¿hay elementos comunes? No. ¿Correcto? Entonces, la diferencia simétrica será lo que acabo de pintar aquí y también lo que acabo de pintar aquí. Porque no hay intersección entre estos dos. Estos dos conjuntos son disjuntos. ¿No? A intersección B es disjunto con el conjunto C. O sea, no tienen elementos comunes. Es por eso que cuando no hay elementos comunes hay que pintar todo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta en este gráfico? ¿Alguna pregunta? A ver, ninguna. Tiene que preguntarla para seguir avanzando. Vamos, vamos, mira, mira, mira. Dime, dime. ¿Por qué no el azul? Ahí, ahí, ahí. ¿Por qué no el azul, amigo? Date cuenta que en los conjuntos, así cuando son conjuntos incluidos, ¿te acuerdas? Hicimos esto, ¿verdad? Nosotros decimos que la intersección en estos dos conjuntos, siempre la intersección va a ser el conjunto que está aquí adentro. en la intersección de estos dos conjuntos, ¿no? Este viene a ser la intersección. ¿Correcto? Igualito. La intersección entre el cuadrado y el círculo, ¿quién es la intersección? El conjunto que está adentro. A ver. ¿Correcto? ¿Está bien, Fernandito? ¿Y esta? Sí. Y esta intersección, diferencia simétrica con c, viene a ser, como están separaditos, o sea, son disjuntos, no tienen elementos en común, sería este y este. ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Lo entendieron? Pasamos a las cinco, mira. Pasamos a las cinco, porque en las cinco ya es un poquitín nada más difícil. Fíjate, si eres observador, te vas a dar cuenta de algo, mira. ¿Qué está pintado aquí? A ver, ¿qué está pintado aquí? Fíjate, ¿qué está pintado aquí? Uy, mira, aquí se va a cumplir esta propiedad súper interesante, mira. Vamos a, vamos a utilizar las operaciones que representan los gráficos, mira. Utiliza las operaciones que representan el gráfico. ¿Cuál será la primera operación? Yo para esto tengo un truco, y para ese, en ese truco, yo lo primero que hago es, ¿qué? Tomar a los conjuntos de dos en dos. Fíjate, yo me he dado cuenta que en el conjunto A y en el conjunto B está pintado casi todo. Casi todo. En el conjunto A y en el conjunto B está pintado casi todo. Entonces, yo voy a decir, yo voy a decir, profe, ahí parece que se ha pintado A unido con B. Unido con B. pero hay algo que no está pintado. ¿Está pintada toda la unión? No. ¿Por qué? Porque en A unión B no está pintado la intersección con C. ¿Te has dado cuenta? Mira. A unido con B lo que no está pintado es la intersección con C. Entonces, cuando no se pinta la intersección, ¿qué operación era? ¿Te acuerdas? Era la diferencia simétrica en este caso, ¿no? En este caso era la diferencia simétrica. Quiere decir que A unión B yo lo voy a diferenciar simétricamente ¿con quién? con el conjunto C. Nada más con el conjunto C. ¿Por qué? Porque la diferencia simétrica de la unión, o sea, de todo esto con C será lo que está sombreado. Acuérdate que la unión, o perdón, la diferencia simétrica viene a ser todo menos la intersección. En este caso, si yo a la unión, a la unión lo diferencio simétricamente con C me quedará estos sectores coloreados. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿De repente? ¿Sí, vos alguna duda? Fíjate bien, fíjate bien. Yo puse en primer lugar A unión B porque yo dije, profe, a mí me parece que todo está pintado, mira, sí, todo está pintado así. Pero, después yo me he dado cuenta, después yo me he dado cuenta que no es todo pintado, sino que le hemos quitado los elementos comunes con C. Entonces, como le hemos quitado los elementos comunes con C, quiere decir que le hemos aplicado la diferencia simétrica con C. ¿Por qué? Cuando aplicamos la diferencia simétrica, quitamos todos los elementos comunes. ¿Correcto? ¿Alguna duda, Natsumi? ¿Ninguna? ¿Luana María? ¿Ninguna? No. ¿Fernandito? ¿Juan Miguel? No. Ninguna. Natsumi, no. Ya, vamos por la siguiente, ¿ah? Vamos por la siguiente, la más difícil. El nivel 3, el último también, mira, es el último, ya, con esto terminamos, ya. Súper fácil, ¿ah? Súper fácil. Dice, determina los elementos de A diferencia simétrica de, ojo, fíjate, 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 mira, el conjunto A es el conjunto de rosadito, ¿correcto? Y el conjunto D es el conjunto de moradito o azulito, en este caso, azulito lo veo yo, ¿correcto? ¿Cuál sería la diferencia simétrica? A ver, Luana María, ¿cuál sería la diferencia simétrica? Nada más. 8,7. 8,7, correcto, el 8,7. ¿Debido a qué? A que yo solamente estoy considerando estos dos conjuntos, A y D. Y como yo considero esos dos conjuntos, el universo no lo observo. Y solamente observo el conjunto A y el conjunto D. La diferencia simétrica recuerda que es todo menos estito que aparece por acá, menos estito que aparece por aquí, menos este número de aquí. Entonces, los únicos que me quedaría, en este caso, la única que sería es el 7 y el 8, ¿no? O el 8 y el 7, ¿no? Esos dos numeritos de ahí. Esos tendrían a ser mi diferencia simétrica. Porque tú recuerda que la diferencia simétrica, si yo lo grafico o yo lo coloreo, sería todo todo lo que está aquí menos la intersección, ¿no? lo que es diferente de D y lo que es diferente en A. Listo, chicos. Terminamos el libro en esas paginitas 28, 29. No está nada difícil. ¿Está rápido? Claro, las clases son así rápidas. Es fácil porque ya todo es interactivo. Ustedes no tienen que copiar nada aquí. Solamente observar los ejercicios y tratar de comprender. Si estuviéramos en clase normal, ustedes estarían copiando la clase, copiando la clase, copiando la clase y estuvieran diciendo profesor, no borre, no borre. ¿No? Pero en este caso no, en este caso ya tienen su libro, tienen su material y lo pueden ir avanzando en casita. Y la teoría tampoco es mucha, pues, ¿no? Solamente es una, una, una o dos. Entonces, chicos, Por cierto, profe, terminamos con pocas personas. Ah, sí. Pero ya yo imagino que ya se han olvidado, de repente se han quedado dormidos después del almuerzo, la siesta, la siesta. La siesta. Hay pocos sobrevivientes, solamente seis. Algunos de repente no se han podido conectar, pero con ellos, chicos, pueden revisar el video así como hemos estado haciendo. El video va a estar publicado en el YouTube también. Sobreviví. Listo. Sobreviví el dueño. Sobrevivientes, sobrevivientes. Chicos, nos estamos viendo hasta la siguiente clase, mañana nos toca álgebra, ahí nos vemos. Chao. En este curso tampoco hay tarea, tampoco hay tarea. ¡Qué bueno! No se preocupen, ya les están en muchas tareas, Gioia. El afiche, el afiche, se te da. No tengo sufrimiento. Muy bien, chicos, nos vemos. Síguese, te da Fernando. Síguese. Yo terminé el afiche. Yo también. Chao, chao, chao.